hola buenas hoy tenemos con nosotros unos manguitos térmicos para dar calor en los brazos para vamos que son hechos para ciclismo para running de la marca sin max así que vamos a sacarlos y vemos cómo son les abre la bolsita aquí la tengo y aquí tengo los manditos bien chulos fijaros el detalle aquí que bien son de licra y en la parte de aquí arriba pues tienen una silicona para sujetarlo en la parte superior del brazo y que no se resbalen bien bonitos así rositas llamativos está igual está la finalidad pues como he dicho pues de calentar el brazo cuando va a ser manga corta pero hace fresquito y que no se queden fríos los brazos así que me voy a probar uno y vemos cómo queda aquí ya tengo el mandito puesto queda muy ajustado está muy bien no aprieta nada dentro de lo que se ajusta la piel pues no aprieta nada ya notó la calidez que da y aquí en la parte superior pues aprieta pero no agua como se dice así que está muy bien me gusta mucho así que estos son los manguitos térmicos de la marca simax para correr y para ciclismo así que nada más un saludo y nos vemos en otra review